¡Oh! 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 Y un saludo Para ese guirista De impacto Ahí está Contigo o conmigo Amigo Pepino, ahora Pepino Y en el bajo eléctrico La Pantera Ese bajo Pantera, que suene ese bajo Que raspe ese bajo La Pantera Hola Jonathan, desde el saxo enorme Esa pone Manuel, que lo bailan El baile sexy de Manuel La Pantera Báilala 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 A ver todos con las palmas arriba Báilala 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 Se despide así Báilala 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias a los papás! ¡A las mamás! ¡A los maestros! ¡A los niños! ¡A la madre de familia! ¡Por estar con nosotros! ¡Recuerden! ¡Somos los hombres de la pantalla! ¡La Super Fórmula Musical! ¡Agradecemos también! ¡A Sonido Castillo! ¡A Filmaciones! ¡Calipso! ¡Silpansivo Guerrero! ¡Toni Luna! ¡Gracias! ¡A los ingenios de audio! ¡Pochis! ¡Goyito! ¡Gracias a todo el staff técnico! ¡Gracias! ¡Y que tengan muy, muy buenos días! ¡Y hasta la próxima! ¡Gracias! ¡En la pantalla! ¡La Super Fórmula Musical! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!